Y llegó la cumbia Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de corahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de corahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Música Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de corahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Música Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Mandas todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de corahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ritmo Y sabor Venga Música Súbele, 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 súbele Música 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 Música